La sabiduría de Dios para caminar por la vida. Un devocional anual basado en el libro de Proverbios de Timothy Keller y Kathy Keller. Abril 6. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. 29-25. Aprobación. La única manera de reordenar nuestros deseos hacia Dios es identificar con qué se han comprometido nuestros corazones en lugar de con Dios. Los próximos cuatro días hablaremos de cuatro sustitutos comunes de Dios. El primero es la aprobación humana. Temer a los hombres es una trampa. Si buscas tu utilidad y valor más en los seres humanos que en Dios, la ansiedad, una necesidad excesiva de agradar, la incapacidad de salir de relaciones abusivas, la incapacidad de aceptar las críticas y la cobardía que no nos deja confrontar a otros, nos atraparán. Herirán nuestros sentimientos con facilidad y tenderemos a comprometernos en exceso debido al deseo de ser aceptados. La devastación que viene de temer al hombre tiene un gran número de formas. Incluye a los padres que tienen miedo de disciplinar a sus hijos o los empleados que son incapaces de desafiar la corrupción que hay en sus empresas. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 29. Lo único que echa fuera el temor a los hombres es una relación de amor perfecto con Dios. Primera de Juan 4, 18. Así que podemos decir, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hebreos 13, 6. La aprobación de quien es funcionalmente más importante para ti que la de Dios? Oración. Señor Jesús, tú dijiste que eras el libertador. Juan 8, 36. Ahora libérame de la esclavitud del temor a los hombres. Estoy demasiado preocupado por lo que las personas piensan de mí. Si cuento con el aprecio del rey, ¿por qué debería estar preocupándome por lo que digan los demás? No dejes que olvide esto nunca. Amén.